Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de la guía de The Witcher 3 Weldhand, donde os voy a explicar cómo cumplir la misión deambulando en la oscuridad, matando al boss final Nithral y a dos monstruos poderosos, un golem y una gárgola de piedra en la dificultad sangre, sudor y lágrimas. Mientras buscaba a Ciri, Geralt se encuentra con la hechicera Keira Metz, la cual le conduce a un escondite donde supuestamente se escondió Ciri. Pero a esa guarida ha llegado antes la cacería salvaje, por lo que Geralt y la hechicera se ven obligados a luchar contra ellos. Tendremos que derrotar a Nithral, un poderoso guerrero esqueleto con armadura pesada y armado con un hacha gigante que además invocarás a huesos infernales. Además os explicaré cómo derrotar a dos monstruos muy poderosos de la zona, un golem y una gárgola de piedra. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo de The Witcher 3, donde vamos a ver lo que me ha parecido más interesante de la misión deambulando en la oscuridad y en la dificultad sangre, sudor y lágrimas, que ya sabéis que es de las más complicadas del juego. La más difícil no, pero justo la anterior. Aquí podéis ver mi build donde estoy fomentando mucho el aumento del daño con ataques rápidos y también una regeneración de vida y más vitalidad. Voy a usar un hacha, una espada de plata y luego coraza, guantes, pantalones que he ido consiguiendo a lo largo de la aventura. Me iré poniendo los mejores objetos que tenga para así tener mejores estadísticas. Cuanto mejor arma tengamos, más daño hacemos evidentemente y las mejores armaduras protegen más y a medida que vayamos avanzando en la aventura tenemos que ir cambiando nuestras armas y armaduras constantemente. Aquí tenemos a un golem que es un miniboss. Os voy a explicar cómo matarlo ya que no es muy complicado. Nuestra amiga la hechicera va a dispararle al golem y le va a ir quitando vida poco a poco y además lo que es más importante le va a entretener. Yo voy a usar y abusar de la señal que nos mete un escudo protector que si recibimos un golpe nos evita todo el daño y simplemente se va la señal. Esta señal sirve por lo menos en lo que he jugado contra todos los bosses y la verdad es que está muy OP desde mi punto de vista. Tendríamos que recibir algo de daño ya que esta señal es buenísima y nos sirve para todos los enemigos. Entonces este golem básicamente lo que hay que hacer es pegarle por detrás. Ya los que hayáis visto varios capítulos de esta guía diréis, pero si siempre digo lo mismo. Pero es que esta estrategia funciona por ahora con el 99,9% de los enemigos que hemos enfrentado en este juego. Si les cogemos la espalda la mayoría de los golpes no nos pegarán. Este golem cuando pega un salto en el aire y golpea el suelo sí que nos pega, pero es muy poderoso si nos ponemos delante de él ya que nos hace una embestida que nos quita mucha vida que es por lo que empieza muy mal este combate. Pero si le cogemos la espalda le podemos pegar un par de golpes, rodar o abusar de la señal. Ya veis que si nos pega pues pega unos cachiporrazos que como si nos golpeara Rocky Balboa. Entonces lo suyo es cogerle la espalda, golpearle y luego él nos pegará a veces con su área de efecto, con su salto en el aire y nos quitará la señal. Pero sin más, no tiene mayor problema. El único problema es estar delante de él y que nos envista. Por otra parte la hechicera pues nos viene muy bien ya que va pegando golpecitos al monstruo y nos lo va distrayendo. Y a veces incluso coge el agro y entonces ya pues es festival del humor. Le pillamos por la espalda y le machacamos. Pues muy bien amigos, voy a cortar aquí este combate y vamos a ir al siguiente que va a ser otro monstruo que se trata de la gárgola. La gárgola se encuentra próxima al golem y no es un enemigo obligatorio y se parece bastante. La verdad también es bueno cogerle la espalda, pero bueno esta gárgola es más peligrosa que el golem desde mi punto de vista. Y pega duro, tira también piedras y lo que hay que hacer es golpearla y rodar hacia atrás. La señal Cuen nos ayudará para cuando haga sus ataques de área que como veis atontan y son bastante peligrosos y lo que tenemos que hacer pues es básicamente una estrategia muy parecida y golpearle y rodar, golpearle y rodar. Bueno pues eso, cuando nos tira la piedra pues si tenemos la señal de protección pues no nos hace mucha pupa por así decirlo. Entonces la estrategia contra la gárgola se resume en ponernos la señal Cuen y golpearla y rodar hacia atrás, como veis aquí. Golpearla y rodar hacia atrás, así de forma rítmica como un bailarín, la mataréis sin muchos problemas. Entonces ya no me voy a enrollar más con estos enemigos, no os voy a poner los combates enteros porque son combates que están bien pero si no el vídeo se haría muy largo y no hay ninguna novedad de los mismos, no hay distintas fases y vayamos a lo que acontece a continuación que es el enfrentamiento contra la cacería salvaje. Pero antes de enfrentarnos contra el guerrero de la cacería salvaje que es el boss final de esta zona, tendremos que cruzar esta zona valga la redundancia donde los magos de la cacería salvaje han casteados un hechizo de frío intenso y entonces sólo podremos hacer bajo el manto protector de nuestra amiga Keira. Entonces, Keira va a destruir estos portales desde los cuales van a salir sabuesos infernales que son unos canes del infierno, unos monstruos o monstruos perros muy agresivos y básicamente nuestra misión va a estar dentro del círculo, o sea dentro de esta media cúpula que nos protege del frío extremo, matar a los canes que salgan. Como nos dicen bien a la derecha, no nos tenemos que alejar de Keira para mantenernos bajo su escudo y matar a estos sabuesos de la cacería salvaje que van a salir de los portales mientras Keira hace un hechizo para cerrar los portales. Por cierto, también pueden atacar a la hechicera y matarla, así que hay que tener cuidado. Bueno, podemos salirnos un poco del área y tampoco nos va a pasar nada malísimo, pero bueno, no nos salgamos mucho. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Pues muy sencillo, abusamos otra vez de la señal para protegernos y golpeamos sin parar, matamos a los enemigos y nos volvemos a echar la señal. Y entonces todo esto estando bajo la cúpula, bajo el escudo mágico de Keira, para que no para no sufrir daños. Entiendo que si estamos fuera del escudo, pues nos congelaremos e iremos sufriendo daño progresivo. Pero bueno, tampoco es que me haya separado mucho del escudo, así que nada más. Entonces, cuando ya se cargue el portal de teletransporte, pues nos iremos moviendo y esto hay que repetirlo hasta tres veces. Y que ahora voy a corten, corten, no quiero aburriros con este gameplay. Y por fin llegamos al plato fuerte de este vídeo, el guerrero Nithral. Este esqueleto con una armadura súper pesada y un hacha gigantesca que nos va a hacer trizas, salvo que lo hagamos muy bien, como vamos a explicar en esta guía. Sois tercos, Doin, nos dice. Es un poco parco de palabras, pero nos va a intentar explicar su teoría y sus principios a base de manporros. Lo bueno es que tenemos a nuestra amiga Keira, pues para distraer a este poderoso enemigo. Y la estrategia, ¿cuál creéis que va a ser? Pensad un poco, pensad en la teoría de la física cuántica, intentad pensar en algo para que os den el premio Nobel de la física. Y entonces, después de pensarlo mucho y estar semanas y meses de trabajo, pues llegaréis a la misma conclusión que yo. Bueno, habrá distintas estrategias, pero voy a usar la archiconocida estrategia que ya he comentado anteriormente y que funciona de maravilla, que es usar la señal Kwen, que por cierto no la tengo mejorada para nada. O sea que cuando la mejore ya voy a ser un semi-dios de The Witcher 3, me van a llamar dios en vez de llamarme brujo y golpear y retirarnos. O pillar la espalda y retirarnos. Y ya está, esto es todo. Vi que en mitad de los del combate este enemigo, el cual es muy intimidante, pero ya veis que nuestra amiga le distrae muchísimo. Entonces le podemos golpear con ataques rápidos, que me gusta mucho, pero que a cambio quita menos. Y con la ayuda de la señal Kwen, pues aunque nos llevaremos golpes, pero sin más. El enemigo quita mucho, pero realmente si tenemos el escudo puesto, pues no nos va a quitar nada. Y si somos muy precavidos, pues no nos dará casi ningún golpe. Pero fijaros ahora, ahora llega una nueva fase. Se pone un escudo protector y regenera vida y invoca un portal desde el cual van a salir sabuesos del infierno, que ya no suena, son los enemigos anteriores. Pues podemos matarlos de distintas maneras, pero bueno, si golpeamos al portal, como habéis visto, saldremos despedidos. Así que no lo recomiendo. Bueno, aquí el síndrome del gatillo rápido. Ya sabéis que tengo esa enfermedad que está muy penalizada en los Dark Souls, pero aquí no se penaliza en absoluto o muy poco. ¿Cuál es el síndrome del gatillo rápido? Se da mucho en la gente viejuna que juega videojuegos y se trata en que uno golpea el botón de atacar sin parar y bueno, entonces ¿qué pasa? Pues golpea de más, golpea sin control y en juegos difíciles como el Dark Souls, pues uno es penalizado y le matan varias veces. Pero en este The Witcher realmente es un juego muy divertido, lo pasamos muy bien, pero la dificultad no es tan alta y hay muchas estrategias para pasarse a los bosses. Hay bastantes descansos en el combate, porque fijaros, pues ando mal de vida. Pues le dejo a la hechicera que le golpea a placer a este poderoso guerrero y yo voy y me tomo fruta seca, un martini, también tengo las pociones de golondrina que me regenera la vida, bueno, en fin, tengo tropecitas, mil maneras de luchar, de curarme y es más, este enemigo quizás es vulnerable a la señal como son los enemigos voladores, eso ya les he pillado el truco. O también hay una señal que ralentiza a los enemigos y es muy útil contra las apariciones. Pues bien, pues puede ser que sea vulnerable, pero es que no me hace falta probarlo, porque es que con mi estrategia ya veis que le quito la vida a la velocidad de la luz. Mi espada se convierte en un sable Jedi y me pongo a decir tonterías y es un poco lo que tiene, pero es que realmente no da más de si podría cortar ahora el gameplay y ya habréis visto toda la guía. Básicamente es ponerse el escudo, golpear y retirarse o atacarle por la espalda, golpearle un par de veces y esquivar. Y para mayor seguridad pues nos ponemos un preservativo, perdón, nos ponemos esta señal, que realmente los brujos no necesitan usar preservativo porque se ponen esta señal y ya lo tienen hecho. Y ya veis que entre los dos pues le estamos dando aquí una soberana paliza y este poderoso guerrero pues realmente solo es poderoso en su aspecto y en su diseño porque es un chanquete, parece salido del barco de chanquete y es un amigo, es un amigo de los brujos, un amigo de los niños y yo creo que se dedique a dar caramelos a los nenes y justo antes de matarle hace otra segunda invocación, otro portal y la dificultad aumenta. ¿Salen nuevos enemigos? Pues no, salen sabuesos del infierno. Y yo realmente tardo un poco en matar a estos sabuesos, hay que ir a saco paco con protección pero a saco paco porque así creo que conseguiremos que no se cure tanto. Así que esta vez ya voy muy rápido pero en esta dificultad la verdad es que da tiempo a que el boss se cure. Bueno aquí ya veis que tengo un problema con enfocar al enemigo y sigo golpeando a Nithra que le da tiempo a curarse del todo y si lo hubiera hecho un poco más rápido pues yo creo que solo se hubiera recuperado pues el 60% de la vida. Así que sed un poco más hábiles, hacerlo un poco mejor, ya me he curado, me he tomado la poción golondrina que es de las que más me gusta, regeneración de vida, lo usé muchísimo en The Witcher 2 porque la fruta seca o la comida pues regenera muy poca vida. Entonces bueno pues aquí ya estoy golpeándole, que le pasa a la hechicera, se le ha acabado el mana, ahora no está disparando la hechicera, se ha quedado un poco tontina, ahí está, pues no sé si es porque en esta fase os ha bugueado o la hechicera pues eso, está ahí, pues ha dicho este combate es demasiado fácil, lucha tú Geralt, que yo estoy muy tranquilo. No, ya he espabilado, ya he espabilado, me ha visto en apuro y ya está. Ya tiene su magia arcana ahí, que va a castear contra él y nos viene muy bien porque le distrae, le consigue el agro, o sea consigue la atención del enemigo y es más fácil golpearle por la espalda, porque yo aquí ya pues me sentía como un machote, ya decía, bueno este es que me voy a lucir, le voy a... me da igual, mi síndrome del gatillo rápido es la táctica para acabar con este enemigo, golpearle sin parar. Voy con la señal Cuen y machaco botones y les destruyo. Por cierto, si os fijáis ya voy a hablar un poco de la build, ya que este enemigo está más que visto, pues voy a coger una build que me aumenta la regeneración de vida, súper útil este atributo nada más comenzar la partida, ya que en este modo de dificultad no tenemos regeneración de vida al meditar, así que eso nos va a ahorrar mucha comida y luego voy a fomentar los ataques rápidos, también los ataques más lentos y esta va a ser la primera rama del brujo que voy a fomentar. Bueno, atentos a lo que le quito de vida, bueno le he pillado ahí un poco desprevenido en el tiempo del descanso y luego aparte de esto, pues qué haré en el futuro, pues en el futuro mejoraré mis señales, aunque no sé si mejorarme la señal Cuen, porque es que si no va a ser poderosísima y a los siguientes niveles aturde y lanza por los aires a los enemigos, y éste está en el nivel básico la señal Cuen, entonces es que voy a ser demasiado poderoso si mejoro mis atributos físicos. En The Witcher 2, como las magias de fuego se lanzaban a distancia, pues abusé de esa característica y mejoré mucho la señal Igni. Ahí fui básicamente más que un brujo, fui un hechicero basado en el uso de las señales, pero ahora me voy a dedicar al uso de la espada. Y muy bien, aquí nos dicen un pequeño tutorial de que podemos reponer los aceites, pociones y bombas al meditar, esto creo que en algún capítulo anterior lo dije mal, pues si meditamos se nos reponen las pociones y podemos usarlas en otro combate. Aquí nos dan distintos objetos muy interesantes, la espada de guerrero de la cacería salvaje. Os la voy a mostrar, estoy muy excitado, quiero ver qué propiedad me da esta espada que me quita 29 de daño con respecto a la chula de un bandido que he conseguido por ahí, matando a unos pobres diablos que me intentaban quitar un par de monedas. Pues en fin, tendré que seguir con mi arma poco noble con el hacha que hace muchísimo daño y nada más. Pues nada más por hoy, espero que lo hayáis pasado bien con este vídeo, ya habéis visto que las estrategias están siendo muy simples pero efectivas y espero que os haya sido de utilidad esta guía y nos vemos en otro vídeo. Un saludo y hasta luego!